La nube es una red de cómputo en la cual se da visibilidad o acceso normalmente a través de internet y su fin es interconectar servidores alojados de forma remota para ser utilizada a través de diferentes tipos de dispositivos. Es un modelo que permite el procesamiento y consumo de datos y aplicaciones que permiten utilizar recursos de cómputo que están distribuidos geográficamente. En las organizaciones, la nube permite nuevos modelos de pago por uso, una flexibilidad de crecimiento, una mayor robustez en el almacenamiento de datos, una reducción en los costos en las operaciones internas, facilidad en los accesos desde cualquier lugar con disponibilidad de la información cuando se necesite, garantizando la accesibilidad segura y la seguridad de los datos para su protección. Para esto es muy importante la ciberseguridad, es un aspecto que se debe tener en cuenta y se define como el diseño, la implementación, el monitoreo de controles de seguridad para garantizar los tres criterios de seguridad, confidencialidad, la disponibilidad y la integridad de los datos que están ubicados en la nube. La ciberseguridad es la encargada de asegurar los sistemas informáticos y mantener los datos privados y seguros a través de la infraestructura, las aplicaciones y las plataformas en líneas contra el uso indebido. Los objetivos de los controles deben permitir la seguridad de los datos, que es su función principal la protección, desde el diseño, la gestión de la identidad y el control del acceso de los recursos con los privilegios mínimos que se requieren para hacer las tareas dentro de una organización. Y esto enmarcando un gobierno que permita aplicar y monitorear las políticas de prevención, detección y mitigación de amenazas, garantizando siempre la continuidad del negocio y el compliance según a la industria que pertenezca a la organización. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un vídeo para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.